Me despierto temprano y solo pienso en rap Adicto a los versos, los ritmos y los drag Las cajas, los bombos cuando suena el parlante Y es mejor si adelante se encuentran Mi familia, fluyo y no siento envidia De nadie, solo auxilio al que me auxilia Brújula es mi brújula que en el mapa me guía No hay freno, me dijeron, solo en ti confía Guía, lo que voy en esta melodía Voy a desquitar lo que siento con furia, euforia e ironía Y demostrar que lo merezco a quienes decían que no lo merecía Agradecido con la que me trajo al planeta Escalo si resbalo, emerjo si me hundo Soy solo un humano en la misma banqueta Alumno de la vida, expreso lo profundo Brindo si me brindas, respeto si respetas Sudo la camiseta por donde quiera que abundo Sabiendo que el hip hop es más que una receta Donde seguiré hasta mis últimos segundos No visto de corbata, soy el hombre de hojalata Con la hoja se me antoja escribirle a la sonata Bienvenido el que quiera, este no es barco pirata Dile mala crema y yo serenata Serenata lo relata y no soy mariachín No soy gangsta, menos rasta, pero me gusta el hachís Sin miedo a lo que quiero, mi turno espero En el micro me libero, me esmero desde la raíz Con mucha pasión expreso sentimientos Cuatro elementos, aquí hay más de cinco vientos Hago letras pa' que con ellas me identifique Y pensarlo en calma es mi gusto Aunque me critique el psique Estoy dispuesto a todo Busco mi puesto y por supuesto que a mi modo No importa mucho, lucho si estoy solo La vida es corta, no me hunde ni el lodo Agradecido con la que me trajo al planeta Escalo si resbalo, emerjo si me hundo Soy solo un humano en la misma banqueta Alumno de la vida, expreso lo profundo Brindo si me brindas, respeto si respetas Sudo en la camiseta por donde quiera que abundo Sabiendo que el hip hop es más que una receta Donde seguiré hasta mis últimos segundos White Bear En el ritmo Y en todo Y legabo Y en todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!